Hace tanto tiempo, que no sé nada de ti Hoy quisiera verte aunque fuera un momento Cuando tú te fuiste, yo no solo creí Y hoy no sé qué hacer solo con tu recuerdo Y hoy quisiera que estuvieras aquí Y hoy quisiera que estuvieras conmigo Y hoy quisiera que estuvieras conmigo Y hoy no sé si fuera tu recuerdo Serían tus besos en su abonecer Pero hoy estás tan lejos Y yo te quiero decir Que con mi canción recuerdo de ti Y hoy quisiera que estuvieras aquí Y hoy quisiera que estuvieras conmigo 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 A pesar de más de tiempo, que no es cerca de venir, y hoy quisiera, oh, quisiera estar junto a ti. Y ya nos diría tú, grito y sol a andar, solo cierra tus ojos y piensa en ti. ¡A ver, muchachos! ¡A ver, muchachos! Yo quisiera que estuvieras aquí, yo quisiera que estuvieras conmigo, yo quisiera que estuvieras aquí. No, 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 no. Quisiera que estuvieras conmigo, yo quisiera que estuvieras aquí, yo quisiera que estuvieras aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!